Cirujanos plásticos celebraron en China el éxito de un procedimiento para regenerar una oreja que parece salido de una película de ciencia ficción. Fíjense, los especialistas injertaron un dilatador en el brazo del paciente que en varios meses produjo un bulto de piel. Pues bien, con esto y unos cartílagos que sacaron de su pecho, tallaron la oreja y la insertaron en la cabeza del mutilado y es algo verdaderamente asombroso. Ahí lo tienen.